Hola, como ustedes saben, hace cuatro años me mudé a España y desde entonces he tenido bastante contacto con el fenómeno Mercadona. Si no saben de lo que estoy hablando, Mercadona es la cadena de supermercados más popular de España con una cuota de mercado de 25%, lo que literalmente significa que un cuarto de las familias del país hace su compra allí. El punto es que gran parte de esta popularidad se debe a sus productos de marca blanca, que son productos hechos por Mercadona, que solo venden en Mercadona. Y de hecho, según Wikipedia, de todo lo que venden, 60% es de marca propia. Hacendado es la marca de comida, bosque verde de limpieza y del iplus de cosmética. Estos productos son tan populares que literal hay listas de internet, cuentas de Instagram y videos exclusivamente dedicados a hablar de las novedades y mejores productos para comprar en Mercadona. Como pueden ver, no usé la palabra fenómeno a la ligera. A donde quería llegar con toda esta intro es que mi mamá no vive en España y por ende no está familiarizada con nada de esto. Así que me pareció divertido que fuéramos a Mercadona y escogiéramos cosas raras o que nos llamaran la atención y las probáramos en cámara a ver qué tal. Estoy sonriendo. Tú no has estado muy en contacto con Mercadona, ¿no? No, no somos amigos íntimos. Tenemos que buscar productos marca Hacendado. ¿Así estás bien? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pero mire. Siempre pasa lo mismo. Yo tengo el torso largo. Mira, ves, si tuviera un cojín. ¿Pero qué cojín? Bueno, no importa. Si quieres te pones este cojín, pero no te vas a estar cayendo. No, chis, pero ¿cuándo me dejan quedarte un cojín? Vamos a empezar contundentemente. Tenemos esto que es lo que más nos da miedo a probar, ¿verdad? Es una pizza rara para mí porque tiene trozos de papas. Mira todo lo que tiene. Primero está relleno de cheddar por el lado, pero luego arriba tiene papas, cebolla, tocineta y cochino. Además de la salsa de tomate y el queso. No, y decía las instrucciones, ¿no? ¿No te vas a ver qué? No, pero es malo. Bueno. De todo te pareció bueno. Tiene un sabor, creo que es de la salsa de barbecue. No lo volvería a comprar, pero a mí me parece que está rica. Aquí hay sabores de pizza muy raros y en mi trabajo a veces los compran. Y yo siempre pienso que van a ser horribles, llevo las pruebas y me gustan. Bueno. No lo volvería a comprar, pero si la hay en un sitio me la comería. Yo ni la compro ni me la como. Aquí tenemos mochis que mi mamá acaba de descubrir que son de helado. Según vimos la masa de afuera es de arroz y dentro helado de coco. Estos son mochis de coco. Se ven muy bonitos. Yo he probado, creo que dos o tres veces, no me encantan, ¿no? Ninguna de las dos es fan del helado. A ver. ¿Sabes qué me recuerda más a esta? Como los marshmallows. ¿Qué pronuncia? Me gusta más de lo que pensé que me gustaría. No está mal. Está bueno. No es mi impuesto favorito, pero está rico y me parece divertido. Es súper bonito. Ahora que vendrá un snack. Vamos a ver qué tal. Algas con arroz. Ahora las algas están súper de moda. Son bonitas. Ay, mira qué lindas. O sea, son algas y dentro que tienen como el arroz inflado. ¿Te gusta? El mordisco inicial sabe demasiado amar para mí. Vamos a ver que no me gusta. Luego me parece más rico, pero... Es que no me gusta ese sabor. Sí, bueno. Es algo que saben las algas. No sabe amar. Amar, exactamente. Vamos con la única cosa que yo ya he probado de este video. Esto lo compro muchas veces en mi trabajo. Tú pensarías que aquí es malísimo, porque literal son unas papas que vienen listas, tú las metes en el microondas y aquí tienes la salsa, son papas bravas, pero a mí me encanta. Pero bueno, esto por lo general lo come con las dos salsas. Bueno, a mí me encantan las papas también. O sea, es que a mí lo que me parece increíble es que esto ya venga listo. Tú lo puedes poner en un plato y decir que lo hiciste. Me parece que está buenísimo. Están buenas, la verdad que sí. Obviamente te vas a un restaurante y te comes unas papas bravas mejores, pero estas están en Mercadona, son demasiado baratas y están listas. Sí, para salir del paso, la verdad. Vamos con algo dulce. Esto es un culán de chocolate, o sea que cuando lo abramos debería estar... Sí, está. A ver. Está líquido por dentro. Bueno, ojalá que sea bueno, porque a mí el chocolate me encanta. Guau, este es pesado. Miren cómo está por dentro todo derretido. Listo. Está bueno. Me preocupaba, que pensé que quizás el chocolate era demasiado oscuro, pero no es nada amargo. Está súper rico. Tienen un cumpleaños, no quieren comprar una torta, compran uno de estos para cada persona. Patatas bravas. Luego esto y ya está la fiesta hecha. Te está gustando en Mercadona, ¿no? Sí. Estos quizás no nos gustan tanto. Son unos nachos, sabor guacamole. Deberíamos verte con un vaso de agua. Yo pienso que son buenos. Huele a... no sé qué huelen. A mí me gustó mucho el guacamole del Mercadona. Y los nachos del Mercadona con guacamole del Mercadona me parecen el mejor snack. Fabio es el fan número uno de eso. Pero esto no sé qué tal. Bueno, pues vamos a comernos esto antes de que llegue Fabio. Está bueno. No son horribles, pero yo no los volvería a comprar. A ver si me gustan. Me parece que tienen el sabor... O sea, saben a... A todo ese sabor químico que suelen saber. Bueno. Estos son con sabor. Sí. Eso sí. Yo me comería una patata ahora. ¿Quieres? Para cambiar el... Esta es una que cogiste tú. Galletas sabor tiramisú. No sé cómo sean porque aquí parece que tuvieran como... Parte de chocolate y luego una crema adentro. A ver. La galleta es linda. Huele bien. ¿Cómo sabe? No, sí sabe tiramisú. No. Los chocolate no me sabe chocolate. ¿A ti sí? No son malos, pero no las volvería a comprar. Y no saben a tiramisú. No. Esto es algo de lo que ninguna de las dos somos muy fans, pero queríamos probarlos. ¿Cuál agarramos? Este que debe ser chocolate. Ese será chocolate. Sí, será chocolate. Es que yo no soy muy fan de los macarrones. Tampoco. O sea, son súper bonitos. A mí me encantan. ¿Cómo se ven? Pero no me... Tal vez si a ustedes les gustan los macarrones, aunque yo debo decir que he comido otros macarrones y son mejores. La textura de estos es como más chiclosa, ¿verdad? Sí. Me gusta cuando son un poquito más crujientes. Normalmente los macarrones están en la nevera. Los macarrones estos. Tenemos todo el video diciendo macarrones. Macarrones llenos de carne. Bueno, en español. Ya está. ¿Pero se dice así en español? No, yo qué sé. Vamos a limpiar el paladar con una patata brava. Buenísimas estas patatas. La verdad es que sí. Vamos con estas galletas belgas de mantequilla. Yo creo que me pueden gustar. Sabe a la mantequilla. Me gustan más estas que las de... Son súper crocantes. Están ricas. Sabe a las galletas típicas de mantequilla, pero exacto, más crocantes. Pero el sabor es el típico de galletas clásicas. Pero yo no las volvería a comprar. ¿Es verdad que funciona muy bien esto para limpiar el paladar? Sí. Yo no entiendo. También me parece. Buenísima, porque ni siquiera queda el sabor de gavioli. Última cosa. Unos pancitos con sabor a pizza. Muenen ricos. Están ricas. Pero me saben más a queso que a pizza. No tengo nada malo que decir de ellas, pero tampoco las volvería a comprar. ¿Cuál fue tu cosa favorita de este video? A ver. Tráelo ahí para limpiar el paladar. Ya nos comimos casi todas. ¿Los mochis y el fondant ese? ¿Fondant o culant? Mis cosas favoritas fueron esas dos. Las papas bravas y el culant. O sea, siento que es lo único que de verdad habría una ocasión en la que lo puedo volver a comprar. Y tú la pizza también lo odiaste. Ah, no. La pizza... O sea, todo me parece cool. Me parece divertido que todo exista. Pero las únicas cosas que me veo comprando son las papas bravas y el culant de chocolate también. Esto fue todo por hoy. Espero que se hayan divertido viéndonos probar productos de Mercadona. Y cuéntanos en los comentarios si ustedes conocen Mercadona. ¿Cuál es su producto de Mercadona favorito? Por si no lo hemos probado. Lo probaremos. A ver qué tal. Chao. Mercadona. Comprar, 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 comprar. Me calona. Porque se está en la cama Me calumna Porque se está en la cama Me calumna